... ...la Virgen de la Amargura que sigue su caminar hacia el centro... ...que viene hacia el centro a traernos también bajo ese manto rojo... ...que luce desde su coronación y que nos tiene de droga... ...todos los malagueños protegidos de todo aquello que pueda ocurrir... ...la Virgen de Zamarrilla en su ermita, esa isla de Calblanca... ...que está situada en Calle Mármoles, esa isla de Calblanca... ...como decía el pregonero, querido pregonero... ...y que definía cuál era ese rinconcito especial de Málaga... ...desde hace mucho tiempo restaurada... ...pero también con las técnicas, como nos gusta decir, del siglo XXI... ...pero conservando la esencia, porque hay gente, mucha gente... ...que sabe tener estilo y sobre todo sabe tener la esencia del estilo... ...y sabe igual tener los registros del estilo... ...y son lo suficientemente precavidos para no estropear ese estilo... ...ay, si eso abundara más, que bien... ...que bien, caminar a la bruta... ...es que mató la bruta... para aquí la hidra para la calazza un poquito para allá ahí vale, ahí vale subimos para arriba subimos para arriba y ahora giramos la calazza para hacer el aliento